Hola a todos, estamos con Team Fortress 2, el equipo azul, y estamos en un equipo francés, con el cual veréis que las comunicaciones salen a través del francés. ¡Tré bien, tres bien! Vamos, vamos. ¡Let's go! Vale, quedan 21 segundos para empezar. Vamos a ir. Voy a cruzar la metralleta. Estos que están aquí, como reciban una granada, pues la dan todos. Son un poco novatos. Que con una granada, pues la dan todos estos. Bueno, ¿no ves? Ya empiezan a caer tiros. Son un poco novatos, pues están recibiendo la que no es nuevo. Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos! La espía, hemos visto que se ha alejado. Voy a coger aquí el rifle, a ver si franqueo un poco. Aquí, vamos a franquear. Vamos a ver si franqueamos por aquí o... No, ya plus rien, ya plus rien. Vas-y, montez. ¡Vamos, vamos! Esperen, estoy en el primer que he hecho en la partida de mi equipo. Vale, vale. Hemos tomado este control. Ah, vale, vale. Estamos disparando a los compañeros cuando, en verdad, tenemos que haberle disparado a este. Lo tenemos delante nuestro. hay un poco un poco más vale, victoria, bien por fin, por fin victoria, vale, vale vale